Soy el padre Javier Olivera Rabasi y comenzamos a partir de ahora unos capítulos dedicados a la Inquisición. Y comenzamos con una cita de un gran historiador inglés que es Hilar Beloc, cuando nos dice que no es historiador quien no sabe responder desde el pasado. Entre el innumerable conjunto de temas con los que se ataca a la Edad Media especialmente, a la Iglesia Católica, quizás en el top 10 se encuentra sin duda la famosa Inquisición. Si hacemos una prueba y le preguntamos a cualquier televidente o cibernauta, dirá casi sin acudir a Google que la Inquisición es sinónimo de intolerancia, de tortura, de salvajismo, quizás recordando algunas películas que ha visto alguna vez por medio de Hollywood. Se necesita claramente, sin meterse en la leyenda negra y con un poco de estudio simplemente, algo de cordura para adentrarse en esta realidad histórica. ¿Qué fue en realidad la Inquisición? Digamos entonces como un capítulo introductorio, para comenzar, que se trató de un proceso bastante largo, construido por una cosmovisión muy distinta a la nuestra, que es la cosmovisión medieval, aquel tiempo en que, como decían los papas, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Se ven asumidas las culturas, o lo mejor de las culturas grecorromanas, también con lo mejor de las culturas de los bárbaros, que habían invadido Europa, y poco a poco Europa misma comenzaba a unirse en torno a una fe. Por eso este historiador inglés, Belloc, dice que Europa es la fe y la fe misma es Europa. El arte, la política, la economía, la guerra, el trabajo, se van a ver prontamente como impregnadas de un espíritu evangélico. Y esto no significa, como ya hemos dicho en otras oportunidades, que en estos tiempos, en tiempos de la Edad Media, todos fuesen santos. No, sino simplemente que había una sociedad que vivía como de cara a Dios, sabiendo que Dios existe, que uno tiene un alma que debe salvar, y que por lo tanto desde el rey hasta el último labrador, debía entonces mirar hacia su eternidad. O sea, hacía sus obras, realizaba sus acciones en vistas de la eternidad. Se podía o no admirar al obispo local, se podía o no admirar al papa de turno, pero sin embargo se sabía perfectamente que era la institución del papado, o del episcopado, lo que implicaba, era lo humano en la iglesia, ¿no? Pero nadie discutía, nadie discutía para nada que el papa es el vicario de Cristo, al punto tal incluso que uno se puede poner a pensar que muchos santos incluso hasta discutían lo humano en la iglesia. Citemos nada más que a Santa Catalina de Siena, la gran doctora de la iglesia, a Santa Isla de Garda de Wingen, otra mujer, también doctora de la iglesia, San Bernardo. En este marco entonces el cuestionamiento público o la negación del dato revelado, del dato de la fe, acompañado de terquedad o de contumacia, constituía no solamente un pecado, el pecado llamado pecado de herejía, sino también un delito, un delito penal, un delito penal o un pecado que solamente podía ser cometido por parte de alguien que perteneciera a la iglesia católica. Por eso es importante esto, retenerlo desde ahora. Solamente puede decir una herejía a alguien que esté bautizado en la iglesia católica. Es decir, no diría una herejía a un judío si dijese Jesucristo no es el Hijo de Dios o un musulmán. Solamente puede decir una herejía a alguien que esté bautizado, que pertenezca a la iglesia católica. Y por eso solamente puede ser investigado por ese tribunal que van a ser ahora quien sea católico por la Inquisición. Bien, y uno dirá ¿por qué? Porque hablar en contra de la fe en una sociedad cristiana atentaba y amenazaba al bien común de la polis, al bien común de la sociedad, que llevaba de por sí, con todos sus pecados y sus miserias, al menos unos principios que eran católicos. Y estas actitudes hacían incluso hasta estremecer a un hombre de la Edad Media si escuchaba hablar, por ejemplo, en contra de la divinidad de Jesucristo o de la virginidad de nuestra madre, la Virgen Santísima. Veamos cómo resonaba, por ejemplo, un hombre bien, bien, bien de la Edad Media como puede ser el gran, el gran Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios. Esto dice Santo Tomás, el gran doctor, acerca de cómo deben tratarse los herejes. Cito a la Suma Teológica, la gran obra de Santo Tomás. Dice así Santo Tomás, Acerca de los herejes deben considerarse dos aspectos, uno de parte de ellos y otro de parte de la Iglesia. Por parte de ellos está el pecado, por el que no sólo merecen ser separados de la Iglesia por la excomunión, la herejía conlleva una pena espiritual que es la excomunión, sino también excluidos del mundo por la muerte. Pues mucho más grave, dice Santo Tomás, mucho más grave es corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar la moneda con que se sustenta la vida temporal. ¿De qué está hablando? Que en tiempos de la Edad Media, falsificar la moneda que habitualmente llevaba acuñado, acuñada al rostro del rey, llevaba de por sí una pena, una pena que era muy dura, incluso puede llegar a la pena de muerte. Santo Tomás dice entonces, si por falsificar la moneda se puede dar la muerte a una persona, mucho más por falsificar la fe, que es la vida del alma. Por parte de la Iglesia siempre va a estar la misericordia, claramente, en orden a la conversión de los que se equivocan. Por eso, nunca la Iglesia va a condenar inmediatamente, sino siguiendo aquello del apóstol San Pablo, en la carta a Tito, siempre y cuando haya una primera y una segunda corrección, dice San Pablo. Es decir, se trataba de aquellos que hablaban contra la fe católica, de modo público, y haciendo de esto una especie de ministerio, haciendo como propaganda, haciendo como si fuese, hoy diríamos en derecho penal, una especie de apología del delito. Es como si alguien o algún loco dijese, pongámosle hoy, hay que avanzar y tenemos que finalmente promover y practicar la pedofilia. Rápidamente, uno diría, este hombre perdió el quicio, perdió el juicio, digamos, se ha salido de quicio, mejor dicho, se ha salido de su marco. ¿Son duras las palabras de Santo Tomás? Seguramente que sí, hoy diríamos que sí. Sin embargo, de vuelta volvemos al planteo. Era una sociedad donde los principios evangélicos, a pesar de todas las miserias y todos los pecados, estaban bien, bien, bien instalados en la sociedad cristiana, en la sociedad. ¿Cómo se va a dar esta preparación para el tribunal de la Inquisición? ¿Cuáles van a ser los antecedentes? Vamos a hacerlo brevemente, lo diríamos seguramente más adelante, en otro de los capítulos. Pero el planteo va a ser muy sencillo y el ejemplo que vamos a poner ahora es muy claro. Hay algunas ciudades, algunos pueblos, algunos, quizás, barrios humildes, como puede ser, pongámosle una favela en Brasil o una villaniceria, aquí en mi país, Argentina, donde cuando alguien comete un delito muy, pero muy grave, como puede ser la violación de un niño, la gente normal no espera a hacer la respectiva denuncia penal ante la policía, sino que intenta rápidamente tomar justicia por mano propia. La justicia por mano propia nunca es buena. Sin embargo, bueno, ante las pasiones y ante un delito tan grave y tan tremendo como puede ser el abusar de un niño, a veces la policía no llega a tiempo. Bien, algo parecido sucedía en la Edad Media para que uno lo comprenda. La violación de la fe o la apología de la mala doctrina rompía la unidad social y es por eso que muchas veces sucedía que la gente intentaba hacer justicia por mano propia. Es ahí entonces cuando va a surgir la necesidad para salvaguardar los derechos del imputado, del acusado y para que nadie fuese acusado sin pruebas o injustamente, va a surgir el tribunal de la Inquisición para ver si realmente se había caído en un pecado de herejía y por ende también en un delito de herejía. Siempre la pena máxima o la pena corporal va a estar en las manos del poder secular, es decir, del poder laical, para que se entienda fácilmente. Por eso esas imágenes que uno puede ver del monje cortándole una mano haciendo una tortura al otro, es la imaginería de la leyenda negra que se ha ensañado con puntualmente el tribunal de la Inquisición de los más misericordiosos de la historia. Vamos a verlo después. Si uno se arrepentía no se aplicaba la pena o se conmutaba la pena. Y naturalmente sobre todo contra la Inquisición Española que fue la más vapuleada por la leyenda negra. Los antecedentes históricos son muy sencillos. En los primeros tiempos del Imperio Romano el cristianismo había sido perseguido sin razón por los emperadores al menos hasta el emperador Teodosio ya a fines del siglo IV. Basta con recordar los nombres de Dioclesiano, Nerón, emperadores que persiguieron duramente a los cristianos al punto tal de incluso mandarlos a la hoguera. Y eran acusados los primeros cristianos con un delito que a uno le puede resultar un poco raro ahora. Y eran acusados de ateísmo. Como de ateísmo si los cristianos crean en Dios. Claro, pero los cristianos no decían que todos los dioses son iguales y que todas las opiniones son iguales. y cuando tenían que rendir culto público al emperador en cuanto a Dios o a los dioses paganos o a los dioses falsos del imperio romano respondían con dos palabras en latín non possumus no podemos no podemos colocar un grano de incienso ante un dios falso no podemos nosotros rendir culto a un simple mortal como es el César el emperador y así entonces surgía el delito llamado así de lesa majestad majestatis crimen el delito el crimen contra la majestad por la cual se les confiscaba los bienes se los mandaba al exilio eran deportados se les aplicaba la d'apernatio memoria el daño de la memoria tenían que ser completamente olvidados completamente olvidados ya ese gran jurista que fue Ulpiano hablaba de este crimen de lesa majestad y era el delito que atentaba contra justamente la unidad del imperio que se daba puntualmente por el César y sobre todo por los dioses paganos y estos van a ser entonces los antecedentes primeros de una del tribunal de la inquisición es decir si no existía inicialmente una corrección de parte de un cristiano respecto del imperio romano del emperador de sus dioses entonces va a ser condenado a partir de la conversión del imperio al cristianismo poco a poco la iglesia va a tomar estos principios del derecho en este caso del derecho penal y a partir del momento en que el imperio se hace cristiano va a ser la fe o el credo sobre todo de los concilios de los primeros concilios por ejemplo el de Nicea o el niciano Constantino Ponitano van a ser justamente los que van a dar los principios al imperio romano y esto le va a dar una concepción hasta política con un fundamento teológico desde este momento los herejes van a ser culpables de un delito de un delito penal llamado así también de lesa majestad en el caso de transgredir la fe del imperio que ya no era la fe en Apolo o en Palas Atenea sino en nuestro señor Jesucristo único salvador y redentor del género humano pero a partir del siglo V los emperadores cristianos van a comenzar a exponer un principio jurídico que va a marcar la historia del derecho y es que todo atentado a la fe verdadera lo va a hacer también contra la misma sociedad y por esto que decíamos antes por el bien común social se rompía el bien común de nuevo podemos decir dura lex sed lex la ley es dura pero es la ley si no existía corrección de parte de quien era acusado de este delito de herejía entonces el emperador o sus reyes aplicaban una pena por un delito penal y así entonces nos encontramos aquí en la introducción en los inicios de lo que va a ser el cuerpo jurídico de lo que se va a transformar después en la inquisición los historiadores por lo menos de la edad media están de acuerdo en plantear que al menos hasta el año 1000 a los pecados y por lo tanto delitos de herejía correspondía ser juzgado por las leyes eclesiásticas y se aplicaban siempre penas espirituales a que llamamos penas espirituales a por ejemplo la excomunión la separación del cuerpo espiritual de la iglesia es una pena muy grande muy fuerte todavía existe por ejemplo si uno una persona mayor de 18 años que sabe que existe una pena grave por el pecado del aborto y así todo lo cometa ese pecado no solamente cometa un pecado del asesinato de un niño en el vientre de su madre sino que también le viene como anexa le viene aneja una pena que es la excomunión que puede ser levantada por un sacerdote que tenga las facultades para levantar esa pena durísima por lo tanto hasta que no se levante esa pena no se haga una penitencia no se confiese naturalmente no puede volver al seno de la iglesia con el tiempo poco a poco ya las leyes las leyes penales de cada reino distribuidas según los países de la cristiandad van a tener sus aplicaciones concretas por no solamente el pecado de herejía que era juzgado por la iglesia sino por el delito de herejía repetimos la herejía era un delito como si ahora pudiese ser lo repito para que quede marcado pudiese ser un delito el decir que alguien dijese por ejemplo en Alemania hoy que no fueron 6 millones los judíos que murieron en la segunda guerra mundial sino que fueron pongámosle 5 millones 999 mil 999 delito me aplicaría en el delito de negacionismo por ejemplo porque se llegó en algunos lugares como por ejemplo Alemania a ese consenso un consenso de un número voy a comenzar a ver ahora el nacimiento de la inquisición el europeo de la edad media especialmente del siglo 11 12 no era como el actual muchas veces cuando veía algo o veía un peligro mejor dicho que atentara contra el orden social contra el bien común no esperaba la decisión de los tribunales para que se impartiese justicia fue especialmente ante esta circunstancia histórica cuando van a ser la necesidad de controlar ciertos excesos populares que terminaban muchas veces con la vida de un inocente o un culpable pero no con la vida regulada por la justicia puntualmente ante un delito penal algo parecido sucede hoy en algunas zonas más bien humildes en barrios sencillos cuando algún degenerado viola a un niño o una niña y la gente no espera muchas veces la decisión de los tribunales que por cierto a veces no llegan nunca o llega tarde sino que toma justicia por mano propia linchando a un pobre hombre que a veces puede ser inocente pongámosle que fue alguien acusado injustamente por aquella época y como indicaba una abuela papal llamada Ad Abolendam entre las herejías por ahí por el siglo XII más difundidas se encontraban una herejía llamada de los cátaros también mezclada con la de los pobres de León y otras similares para no hacer una cosa extensa simplemente vamos a ir a un resumen ¿quiénes eran estos cátaros también llamados albigenses? hay que transportarse en la historia estamos en el siglo XI estos neomaniqueos o cátaros albigenses van a pulular especialmente en el sud de Francia la zona del Mediterráneo junto a las orillas del mar donde también existía una gran comunidad judía y musulmana que muchas veces apoyaban estas herejías que finalmente dividían la cristandad ya lo hemos dicho la herejía de los cátaros o albigenses en realidad era una herejía bastante vieja o recauchutada un refritado podemos decir de una más antigua que era la de los maniqueos los maniqueos era esta herejía del siglo IV V que incluso habían adherido a ella algunos personajes importantes como por ejemplo San Agustín de Hipona y que es lo que planteaba la herejía de los maniqueos y después de los cátaros planteaban que había una lucha incesante permanente dos principios co-eternos el principio del bien y el principio del mal donde este último es decir el mal era el creador del mundo material y por lo tanto su dominador y que se manifestaba en aquel duro dios del antiguo testamento del veterotestamentalismo las almas decían ellos eran buenas eran espíritus buenos pero caídos que se encontraban como aprisionadas en la materia y luchaban por liberarse es decir el cuerpo es malo el alma es buena nuestro señor Jesucristo el hijo de Dios decían ellos era una criatura adoptada por el padre con apariencia de cuerpo y decían también que la redención no se obraba por la sangre divina derramada sino simplemente por la predicación basta con predicar para salvarse el rito más importante era la imposición de las manos o llamada también el consolamento una especie de bautismo comunión y extremación todo junto y hacía este rito del iniciado con el tiempo un hombre perfecto cosa a la cual llegaban solamente algunos por ejemplo decían que había que mortificarse muchísimo en el cuerpo inicialmente sucedía eso había que hacer una gran mortificación un gran ascetismo para después que una vez llegado a un grado de perfección espiritual ya podía entonces dedicarse a todas las libertades porque ella estaba espiritualizado entonces una enorme castidad por ejemplo pero después uno podía caer en los excesos que quisiese energías comilonas eran los perfectos rigoristas al inicio laxos al final como muchas veces sucede como en su fase purificatoria tenían que abstenerse a perpetuidad de la carne practicar ayunos y contenencia perfecta llegaban llegaban incluso a algunos a promover la endura o también llamada suicidio si era por asfixia si uno moría por asfixia eran llamados mártires por ellos mismos si era por hambre eran llamados confesores y en este procederio incluso no excluían a los niños como vemos una locura interesante rechazaban de modo absoluto el matrimonio porque claro la procreación era la extensión de la materia era traer más materia y por lo tanto más maldad por lo tanto era diabólica decían que una mujer embarazada tenía el demonio adentro por lo tanto tenía que liquidarlo algo parecido a lo que hoy dicen las aborteras no hay mucha diferencia se manejaban al modo de una sociedad secreta procurando siempre acercarse a la gente de la élite y predicaban la nulidad de los juramentos de vasallaje entre el señor feudal y el vasallo cosa que naturalmente terminaba por fisurar el orden social reinante por último para nombrar solamente algunas características el anonadamiento de Dios es decir que Dios haya asumido una naturaleza humana es decir se haya encarnado era tenido por algo abominable porque era materializar a Dios por lo tanto hacerlo malo dejado de lado la herejía formal y el análisis formal de todo esto por lo que más se van a caracterizar los cátaros o alvigenses no va a ser por quedarse en el simplemente este error formal en la errada interpretación del dogma iban incluso más allá se trataba un completo sistema político religioso con un concepto totalmente diferente del hombre de Dios y de la moral social que por lo tanto rompía con el orden establecido el segundo fenómeno preocupante de por entonces nos encontramos de vuelta en el siglo XII más o menos XI-XII y como introductorio a la Inquisición fue ese complejo de herejías que ha sido llamado por los historiadores con un término con el grupo de los antisacerdotales al margen de los cátaros distintos se van a desarrollar diversas corrientes de un cierto ascetismo laico con una fuerte fuerte impronta puritana eran distintos que los cátaros pero muy similares eran antijerárquicos eran antisacerdotales en cuanto a ministerio sacerdotal y planteaban algo de que todos somos sacerdotes algunos católicos hoy en día dicen esto que todos tenemos el sacerdocio ministerial lo tenemos en carácter del bautismo pero no del orden sagrado todos dada la decadencia de por entonces del clero no era muy difícil predisponer a la gente en favor de esta herejía rechazaban la jerarquía criticaban su poder sus riquezas negaban la mayoría de los sacramentos eucaristía penitencia sobre todo practicaban una pobreza extrema y se sentían ellos mismos iluminados dejándose librados a la libre interpretación a la libre predicación decían ellos Cristo me aplica su justicia aunque yo sea un pecador muy parecido a lo que Lutero va a decir algunos siglos después se lo llamaba los humillados y se extendían sobre todo especialmente por la región norte de Italia de Italia entonces también en Francia sin embargo se van a difundir estos antisacerdotales al punto tal de que van a perdurar hasta nuestros días su gran inspirador fue un tal Pedro Valdo nacido allá por 1140 en León se va a entregar a la pobreza total se va a dedicar a la predicación con gran arrastre popular bueno estas herejías que negaban por cierto los sacramentos si uno se plantea y se pone a ver en realidad tenían algo de verdad como toda herejía siempre algo de verdad tiene por eso es que atrae sino no atraería sin embargo se desviaban de la verdad completa atacaban por ejemplo la corrupción del clero ciertamente existía se organizaban sin embargo en una fe distinta en una fe contraria a la fe de la iglesia bien naturalmente como la autoridad de existir incluso en una banda de malhechores dice el Quijote dice Cervantes con el Quijote también ellos eran antigenarquicos pero planteaban una cierta autoridad entre ellos mismos y sus cabecillas dirigían sus dedos amenazantes siempre hacia Roma quien comenzaban a llamar la prostituta de aquel capítulo famoso del Apocalipsis el capítulo 17 o también la sinagoga de Satanás también llamada así en el Apocalipsis capítulo 2 podemos percibir también entonces la profunda subversión social que esto producía esta corriente de pensamiento justamente en tiempos de que está andada y como eran otros tiempos las cosas no quedaban en meras palabras o discusiones eran épocas difíciles y un hereje era literalmente un revolucionario un terrorista por lo que no se tardó demasiado en pasar de las ideas a los hechos había ciudades enteras que por la predicación de los herejes y por la debilidad de algunos sacerdotes católicos hay que decirlo pasaban a enrolarse completamente en las nuevas prácticas y quien no estuviese de acuerdo no recibía tratos humanitarios un autor francés llamado Guirot dice lo siguiente que las iglesias y los altares eran profanados por los herejes los sacerdotes eran azotados los monjes encarcelados y sometidos a tremendas torturas para obligarlos a apostatar la secta sobre todo de los albigenses obligaban al acatamiento de sus creencias mediante incluso la lucha armada y la devastación y el incendio es decir algo debía hacerse y esto no se trataba simplemente de un este capricho eclesiástico de fanáticos la situación realmente era difícil la situación era realmente alarmante vamos a ver entonces que va a suceder las primeras reacciones ante la acción de los primeros movimientos heréticos tendientes a cambiar el orden establecido el pueblo sencillo el pueblo fiel naturalmente no se va a quedar de brazos cruzados y lo que va a haber que va a plantear en las autoridades a que rápidamente se den cuenta que existía un vacío legal ante estos levantamientos que iban contra aquellos que estaban irrumpiendo contra el bien común la gente no podía tomar la justicia por mano propia uno de los primeros casos que va a conmover la cristiandad fue el de los llamados cátaros de Orléans en Francia allá por el año 1000 1023 donde los episodios se subieron más o menos de la siguiente manera la llegada de la secta a Francia gracias a una mujer italiana que había también adherido a la herejía va a lograr ella misma convocar a otros seguidores incluso con un grupo de eclesiásticos convirtiéndolos a la nueva fe a la nueva fe herética van a ser descubiertos por el pueblo y el rey Roberto llamado Roberto el piadoso va a reunir en la catedral una asamblea un cierto concilio para ver realmente qué es lo que se hacía con estos revoltosos cuenta la crónica que el doctísimos ac cristianos el doctísimo cristiano rey se afligió mucho por la ruina de la patria y por la muerte de las almas fíjense como en otros tiempos los reyes o gobernantes se preocupaban por la patria y se preocupaban por las almas de sus súbditos y por el mandato del rey Roberto y con el consentimiento de todo el pueblo dice la crónica fueron ejecutados en el fuego resaltemos esta cita por el mandato del rey y por el consentimiento de todo el pueblo es decir de una decisión del monarca y del pueblo democrática que diríamos hoy fueron ejecutados por medio del fuego anotemos una medida no tomada por la iglesia este concilio entonces de Orleans y los episodios siguientes van a llegar a tener una enorme repercusión a nivel general es decir una primera medida que después de dioclesiano era la primera vez al menos que los herejes eran condenados al fuego y por qué dio una gran repercusión porque a todos hizo pensar rápidamente en tiempos anteriores donde en tiempos del emperador de Eclesiáno los cristianos eran entregados al fuego justamente posteriormente en el año 1040 un arzobispo de Milán llamado Heriberto después de descubrir una herejía en Lombardía va a conducir a Milán a su sede episcopal a los imputados para que fuesen juzgados civilmente es decir por el brazo secular el brazo de la ley civil sin embargo el pueblo y los magistrados enardecidos por las circunstancias sociales que esto implicaba que la herejía implicaba es decir la irrupción de la paz social también los va a arrojar a la hoguera a pesar de los reclamos del obispo local de que fuesen juzgados por un juicio justo hay más el emperador Enrique III de Alemania va a mandar a ahorcar en el año 1052 a un grupo de cátaros la crónica dice con la aprobación de todos con la aprobación de todos lo que va a provocar la protesta del obispo del lugar quien dijo no queremos defender la herejía pero tales condenaciones no están de acuerdo con la ley de Dios es decir era la iglesia la que estaba intentando apaciguar los ánimos estas primerísimas reacciones del pueblo y de la autoridad civil ante un problema realmente nuevo un problema hasta el momento que no se encontraba del todo diseminado no va a gozar del beneplácito de la iglesia por lo tanto va a llevar entonces a la iglesia puntualmente al papa a convocar un sínodo en la ciudad de Reims en Francia bajo la presidencia del mismo pontífice reinante por aquel entonces león noveno es decir que hay que hacer con la herejía que penas hay que aplicar que hay que hacer con este tema nuevo en el concilio entonces de Reims se va a determinar que solamente se van a aplicar penas espirituales como la excomunión y el entredicho el entredicho es una pena menor que a uno le impide acudir por ejemplo a confesarse o a recibir la sagrada comunión por un tiempo determinado pero sigamos con la génesis de gran trascendencia va a ser el caso suscitado también en Colonia Alemania 1114 ante la sedición de un grupo de herejes que se había constituido entonces ante esto un tribunal el obispado que iba a terminar por condenarlos algunos de estos herejes en Colonia van a abjurar es decir van a desdecirse otros van a mantener su postura tercamente y al final a pesar de los esfuerzos del clero la multitud enfurecida sin embargo los va a llevar a la muerte uno de los aspectos más interesantes del caso fue en la consulta que se hizo por entonces al famosísimo este y carividente San Bernardo de Claraval un hombre respetadísimo por entonces se habla en los historiadores de que San Bernardo fue el hombre que hizo girar la rueda que hizo girar la edad media su respuesta la respuesta a San Bernardo es más doctrinal y moral que jurídica se le pregunta entonces que hay que hacer con estos que irrumpen la paz social y el meliflo San Bernardo de Claraval comentando el texto del Cantar a los Cantares el libro del Antiguo Testamento que dice casadnos las raposas las pequeñas raposas que devastan las viñas comenta cito a San Bernardo las viñas son las iglesias y las raposas los herejes y siempre pensando en su conversión el abad Cisterciense va a decir junto con San Agustín que hay tres grados de represión la argumentación la munición la advertencia y la excomunión y dice San Bernardo el comienzo debe hacerse no por las armas sino por los argumentos que refutan los errores y permiten en consecuencia si es posible reconciliarlos con la iglesia y llevarlos a la verdadera fe ahora si rechaza los argumentos si recusa la munición como dice el apóstol San Pablo que sea anatema es mejor separarlo que dejarle destruir la viña la iglesia pues es mejor un hereje reconocido que un falso cristiano escondido interesante es mejor un hereje reconocido que un falso cristiano escondido y haciendo alusión a la ejecución que había sucedido en Colonia Alemania va a decir San Bernardo aquellos los herejes no se convencen por los razonamientos pues no los comprenden ni se los corrige por la autoridad pues no la aceptan no se los cambia por la persuasión pues están endurecidos la prueba está hecha aman más morir que convertirse lo que les espera es la hoguera y sigue diciendo San Bernardo nosotros aprobamos el celo del pueblo pero no lo ha hecho pues la fe sobra de la persuasión ella no se impone por la fuerza con todo mejor sin duda es apremiarlos por la espada de aquellos que no sin motivo la llevan que permitirles arrastrar a muchos en sus errores es decir resumiendo la iglesia intenta entonces que se someta a un juicio justo aquellas personas que hayan caído en el pecado y en el delito de la herejía se intenta que no se tome la justicia por mano propia y lo que va a determinar la iglesia es realmente si hay o no un error contra la fe en conclusión uno podría resumir lo expuesto hasta acá del siguiente modo quizás como para hacer una especie de conclusión de lo dicho hasta el siglo XII o al menos hasta el siglo XI la iglesia solamente aplicaba a los orejes penas espirituales sobre todo porque los orejes eran generalmente obispos eran generalmente sacerdotes con quienes las penas espirituales o corporales mínimas bastaban a que me refiero con penas espirituales la excomunión el entredicho la suspensión por ejemplo del ministerio sacerdotal la reducción al estado laical al silencio son penas espirituales y por qué uno dice bastaban con este tipo de personas porque iban a aceptar la autoridad iban a acatar la orden que venía digamos desde arriba más bien hasta el siglo XI repugnaban obras o penas más drásticas en la iglesia bien como vemos y como existe el viejo principio la iglesia aborret a sanguina la iglesia aborrece la sangre aborrece el derramamiento de sangre entonces puntualmente hasta el siglo XI sucedía esto a mediados del siglo XI de siglo XI en adelante van a comenzar a resurgir nuevos brotes de herejías realizando una propaganda oculta y realmente activa que va a amenazar la paz social el pueblo y las autoridades civiles reaccionaban cada vez más de modo violento y no dudaban en llevarlos al castigo horrorizados incluso por la transgresión de la fe horrorizados por lo que eso implicaba para el bien común de la sociedad y advirtiendo el mal que significaba para todos por parte de los obispos al igual que los reyes se buscaba siempre una solución disciplinaria al menos en distintos concilios y sínodos que al menos arrancan desde mediados del siglo XI 1050 más o menos y culminan por lo menos a fines del 1100 principios de 1200 la argumentación esta argumentación en general de que las penas se van a ir recrudeciendo se van a ir al menos tipificando va a quedar casi como compendiada en una especie de síntesis o corpus es decir un compendio de doctrina doctrina jurídica que va a ser realizada en el siglo XII por el monje llamado Graciano conocido con el nombre del Decretum Graziani el decreto de Graciano y allí va a quedar como expresada en la causa número 23 dedicada a la herejía que se debía recurrir realmente paso a paso ante una herejía pública en primer lugar primero a la discusión a la argumentación algo parecido a lo que decía San Bernardo de Claraval para lograr después convencer del error al adversario en caso de resistencia y pasado cierto tiempo se debía como intentar hacerlo por medio de las penas canónicas en primer lugar y por último por las penas corporales en cuanto a las primeras como dijimos las espirituales estaban en la excomunión por ejemplo una de las citas deben quebrantarse los herejes con el hierro de la excomunión como se arrancan las partes gangrenadas para evitar la corrupción de toda la masa decían esto citando al padre de la iglesia San Jerónimo el santo padre de la iglesia ahora si las penas canónicas eran ineficaces si no se respondía a una pena espiritual y por lo tanto la iglesia debía recorrir al brazo secular al estado diríamos hoy al gobierno porque la sagrada escritura prohibía el uso de las armas a los clérigos decía San Ambrosio las armas del obispo son las lágrimas y la oración por lo tanto es papel de los laicos el combatir en el ámbito civil sobre todo contra los enemigos de Dios ahora en cuanto a las penas de la época o las penas que podía sufrirse en la época ante una persona que se encontrase culpable del delito del delito repito de herejía iba desde la confiscación de los bienes hasta la flagelación o el exilio e incluso también la pena de muerte es decir no nos encontramos acá ante una cuestión sencilla la reacción se va a intentar organizar para evitar y combatir la herejía la iglesia por su parte va a encontrar cuatro caminos en primer lugar la predicación y los tratados doctrinales que aparecen especialmente desde la segunda mitad del siglo XII en segundo lugar las misiones y controversias es decir discusiones públicas que hasta la cruzada del año 1200 por lo menos estuvieron a cargo de los estrailes cistercienses de los monjes cistercienses en este sentido y por gracia de Dios va a aparecer un gran un gran santo por entonces dedicado puntualmente a intentar combatir la herejía nos referimos acá puntualmente al gran gran santo domingo de Guzmán el fundador de la llamada orden de los predicadores orden predicador de los predicadores porque surgió la orden de los predicadores los dominicos como le decimos ahora para combatir la herejía y puntualmente que herejía la herejía de los cátaros es justamente santo domingo de Guzmán el que surge a partir de la amistad con otros sacerdotes amigos para combatir la herejía y para predicar contra la herejía ahora bien de hecho uno de los primeros mártires el primer mártir creo que de los dominicos es este San Pedro de Verona San Pedro mártir que muchas veces lo van a ver con la iconografía con un hacha acá lo mataron por ser santo inquisidor ¿no? mártir de la inquisición San Pedro mártir San Pedro de Verona ahora la predicación muchas veces parecía estéril o inútil y el mismo Papa Inocencio III va a lanzar una cruzada apelando al mismo rey de Francia por entonces Felipe Augusto para que citó el brazo secular de vuelta repito el brazo secular corrigiese aquellos que la disciplina eclesiástica no puede arrancar del mal puntualmente entonces se pide la ayuda del brazo secular recordemos que era un delito la herejía un delito penal la herejía como si dijésemos el delito de odio o de discriminación tiempos cristianos distintos a tiempos paganos como los nuestros por último el tribunal de la inquisición tanto episcopal como monástica va a surgir recién recién a fines del año 1100 era necesario entonces hacer un balance con el objeto de encontrar remedios para resolver el mal por el que se estaba atravesando se va a convocar entonces una gran asamblea en la ciudad de Verona en Italia con obispos príncipes con teólogos de todo el imperio donde se van a decidir medidas de un mayor rigor promulgándose una decretal un documento llamado ad abolendam o sea para abolir para destruir ¿no? para terminar iba a determinar que los obispos habían que debían entonces plantearse y mejor dicho plantarse de frente ante esta situación del todo disruptiva en la sociedad en la sociedad cristiana después de entonces se determinaba que eran los obispos los que tenían entonces el papel de trabajar respecto de esto y después de una encuesta entonces las personas acusadas debían ser citadas ante un tribunal que sería exclusivamente eclesiástico el imputado tenía siempre el derecho de defensa y se presumía su inocencia toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en cuanto a las penas la decretal ad abolendam para simples herejes y sospechosos iban desde la privación de oficios y de beneficios hasta la excomunión e incluso la incapacidad civil y política también incluso hasta la pérdida de terrenos en caso de reincidentes se entregarían a la potestad secular para que se le aplicara la pena correspondiente esta pena no era por entonces la pena de muerte sino el destierro que muchas veces era peor que la pena de muerte y también la confiscación de los bienes vale la pena subrayarlo una vez más era la iglesia la encargada de determinar si se había caído o no en el pecado y por lo tanto en el delito de herejía y si la persona se retractaba entonces no se seguía adelante con la pena bien para esta época de asumir el trono papal uno de los hombres más notables de la iglesia o de la historia de la iglesia nos referimos al papa al gran papa Inocencio III una de las personas que más conocidas en tiempos de la edad media era el año 1198 la situación de Italia y de Francia en cuanto a la herejía iba cada vez más en aumento y en aumento este pontífice va a publicar en Italia en Viterbo una decretal otro documento papal llamado la Vergentis Insenium donde se va a basar en el derecho romano a partir de puntualmente del caso del delito de lesa majestad declarando el delito de herejía como un delito que rompía la unidad de la cristandad como un delito de lesa majestad es decir que atentaba al bien común del imperio y al bien común de la iglesia vale la pena a menos leer un poco de este texto dice así el papa Inocencio III si con legítima sanción aquellos que cometen un crimen de lesa majestad acuérdense acordemos que en tiempos recordemos que en tiempos del imperio romano los cristianos eran acusados de lesa majestad por ir en contra del emperador por no querer adorar al emperador como si fuera un dios por no querer adorar a los falsos dioses paganos si con legítima sanción dice el papa aquellos que cometen un crimen de lesa majestad son castigados por la pena de muerte la confiscación de sus bienes y por misericordia sus hijos conservan la vida cuanto más merecen entonces quienes desertando de la fe de nuestro dios ofenden a su hijo jesucristo deben ser separados de nuestra cabeza que es cristo por la iglesia y despojados de los bienes temporales ya que es mucho más grave ofender a la eterna majestad que a la majestad temporal pero el rigor de estas leyes era suavizado por la misericordia cristiana sigue diciendo el papa a fin de que viéndose evitados por todos deseen volver a la unidad o sea si alguno quisiera volver a la unidad después de haber caído en este pecado a fin que al menos la pena temporal corrija a quien no enmienda la disciplina espiritual podían arrepentirse y recuperar sus derechos esta última parte es casi textualmente el texto un texto de San León Magno y de San Isidoro citado por Graciano es decir que si uno se arrepentía podía incluso recuperar los derechos hasta tal punto llegaba la inquisición maldita como muchos le llaman así surgía entonces la inquisición medieval juntamente con el poder civil con el poder eclesiástico aplicando la justicia pero sin olvidarse nunca 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 de la misericordia porque finalmente la misericordia triunfa sobre el juicio ¿cómo era el tribunal inquisitorial? es decir ¿cómo se planteaba a nivel jurídico el problema de la inquisición? ¿quiénes eran justiciables? es decir ¿quién podía ser realmente sometido al tribunal de la inquisición? una cosa importante que conviene recordar es que solamente eran pasibles de juicio los bautizados en la iglesia católica apostólica romana porque solamente ellos están bajo la autoridad del papa bajo la autoridad de la iglesia jamás la inquisición jamás repito jamás pudo haber perseguido a un judío musulmán a un ateo a un protestante a menos dentro de la iglesia católica simplemente porque no podían cometer herejías es decir solamente puede cometer herejías formalmente hablando una persona que se encuentre dentro del seno de la iglesia católica apostólica romana y niegue con pertinacia con tarquedad una verdad de fe propagándola entonces solamente era justiciable es decir podía ser sometido a un juicio ante la inquisición una persona bautizada se dirá que también los judíos fueron juzgados falso de toda falsedad no estaban bautizados un judío si llega a decir Jesucristo no es el hijo de Dios no comete una herejía no comete un pecado de herejía claramente ¿por qué? porque ni cometía en aquel momento un delito de herejía recordemos que la herejía no solamente era un pecado sino que también era un delito por la edad media ¿y por qué? porque un judío claramente no cree todavía en la venida del Mesías sencillo las brujas despertaron en realidad menos preocupación de la inquisición que la herejía y algunas de ellas es verdad que fueron juzgadas pero sobre todo vamos a verlo un poco más adelante van a ser juzgadas por la inquisición protestante que también la hubo por cierto de esto no se habla demasiado recién a mitad del siglo XV es decir pleno renacimiento ya el Papa Nicolás V las va a incluir ante este tribunal en España uno de los países donde más activamente trabajó la inquisición de las cerca de mil perdón 125 mil personas acusadas por ejemplo de brujería solamente 59 fueron ajusticiadas interesante este tema si uno puede llegar a comparar estos datos con los reinos protestantes donde los ejecutados por regía ascienden a casi 150 mil puntualmente en el caso de las brujas quería simplemente para adelantar un poco estamos haciendo un resumen nada más de lo que fue la inquisición hay libros muy importantes al menos aquí en Argentina hay un libro muy bueno muy bien documentado de Cristian Rodrigo cuál era por así decirlo el currículum de un inquisidor si uno era llamado al durísimo oficio de ponerse a analizar si alguien había caído o no en energía intentando corregirlo intentando someterlo a un proceso primero espiritual y después si no quedaba otra a nivel a nivel secular o sea entregarlo a proceso secular repetimos una vez más para los que están viendo este video quizás por primera vez y no han seguido la serie anterior lo que la iglesia hacía en tiempos de la inquisición era simplemente plantear que existía un pecado llamado herejía y como ese pecado herejía a su vez era un delito penal por entonces porque destruía el orden social si una persona no se arrepentía de ello entonces la iglesia determinaba como un perito que se había caído en ese pecado por lo tanto delito y era entregado al uso secular pero si se arrepentía no se aplicaban las penas ahora ¿cuál era el currículum de un inquisidor? si uno era nombrado o estaba haciendo alguien se pensaba en la iglesia que había que nombrar a un buen sacerdote para el cargo de inquisidor ¿cuáles eran las características que tenía que tener? cito debe ser dirigente y fervoroso fervoroso en su celo por las verdades de la religión y por la salvación de las almas que no esté influido por la indignación por la furia o por el odio ni dejarse ganarlo por la apatía por la pereza o por la negligencia debe ser constante y resuelto debe mantenerse firme en los peligros y adversidades incluso en la muerte los casos han de ser discutidos y examinados con todo esmero buscando la verdad el inquisidor como juez justo debe encauzar de tal modo la intención de la justicia al dictar su sentencia que no decaiga el espíritu de compasión para que no pueda ser reprochado de indignación ni de ira señales evidentes de crueldad asimismo al imponer multas pecuniarias es decir de plata ha de seguir la justicia para que el juicio no se desfigure a causa de ningún elemento de ambición o de crueldad esta es una instrucción dominica los dominicos fueron los primeros frailes encargados de esto el proceso podía comenzar como en el derecho civil o en el derecho eclesiástico de tres maneras por acusación por denuncia o por inquisición que era por acusación se trataba de una acusación formal delante del inquisidor Juan Pérez va y acusa a José González por el delito de herejía allí alguien acusaba y manifestaba su voluntad de probar esta acusación por medio de pruebas pero se sometía a la ley del talión repito se sometía a la ley del talión que significaba esto que si lo que yo estaba planteando en contra de Juan Pérez era mentira no estaba fundamentado yo me sometía a que la misma pena que se le debiese aplicar a esa persona se me aplicase a mí en el caso de ser falsa entonces uno se cuidaba muchísimo de no acusar injustamente porque si después yo no probaba eso que estaba diciendo se me volvía en contra yo podía ser castigado incluso hasta con la muerte por acusación por denuncia era la más habitual y se inspiraba en el evangelio Mateo 18 cuando se ordena la corrección fraterna en la denuncia se atiende a la enmienda del hermano dice San Tomás por eso se va a dirigir al superior como padre y no como un juez debía hacerse con todas las precauciones ante el inquisidor con un notario con dos testigos idóneos sean religiosos o laicos honorables y por último entonces denuncia acusación por último por inquisición de acá va a traer el nombre entonces del tribunal es cuando se procedía ex oficio es decir de oficio basándose en la difamación o en la declaración de algún testigo el inquisidor instruía una investigación secreta llamada inquisicio para alcanzar la verdad durante el proceso el inquisidor era al mismo tiempo acusador padre y juez mucho se le ha recriminado a la iglesia esta práctica pero es necesario al menos que dos puntos queden claros primero que la práctica secreta era algo bien propio de la época y efectivamente se optó por esta práctica y en segundo lugar para que un proceso fuese justo no necesariamente debía ser público sino que dependía de la fidelidad y de la prudencia del magistrado si ante acusaciones evidentes y probadas el reo se negaba a aceptarlas se usaban diversos medios para moverlo se le mostraba confianza y familiaridad inicialmente el deseo de su propio bien de que él se salvase y cuando ya entonces no quedaba otra se usaban medios más duros como la presión el ayuno el cepo bien eran tiempos distintos juzgar con nuestros nuestros intelectos tiempos pretéritos la verdad que es bastante injusto es probable que estas prácticas sean demasiado chocantes para nosotros pero recordemos que es la ley del historiador es juzgar los hechos con perspectiva pretérita sin por eso modificar la moral si algo está mal está mal para poder aplicar la pena corporal sin abusos debía tenerse en cuenta que no podía exponerse a nadie a una pena corporal sin la aprobación de un jurado de hombres buenos y letrados se necesitaba la autorización del inquisidor y del obispo se daba solamente agotados antes todos los medios posibles y solo se aplicaba si había indicios suficientes de culpabilidad en un delito grave en un delito grave vayamos ahora a las objeciones típicas y frecuentes antes de concluir todo este resumen una especie de numeración de objeciones frecuentes que escuchamos siempre al hablar del tema de la inquisición en primer lugar primera objeción la iglesia castigaba a los herejes por sus pecados particulares falso de toda falsedad la decisión de tomar medidas represivas surgió a raíz de instituciones públicas sobre todo en grupos que abiertamente amenazaban el orden social convulsionándolo los cátaros los antisacerdotales solamente se persiguió herejes manifiestos segunda frase hecha se ocultó el nombre de los denunciantes manteniéndolos en el anonimato esto es verdad pero no por esto no eran plausibles de castigo en caso de denuncia falsa lo que se trataba era de defender al denunciante de las represarias y venganzas de familiares o cómplices del acusado pero en una simple medida cautelar hasta el día de hoy por ejemplo existen programas de protección de testigos otra típica frase hecha respecto a la inquisición se aceptaba la denuncia de cualquiera esto es cierto pero debía probar la existencia de sus dichos los testigos eran sometidos al mismo rigor que el acusado existía esta ley del talión que recién dijimos que si yo acusaba falsamente entonces la pena me venía en contra otra la iglesia siempre daba muerte al acusado sin importar como se defendiera falso absolutamente falso la pena de muerte nunca fue ejecutada ni por los inquisidores ni por los obispos porque no correspondía a ellos hacerlo sino solamente al tribunal civil la iglesia lo único que hacía era determinar si había o no pecado de herejía y por lo tanto delito e intentaba de todos los modos posibles que la persona se retractase la historia de grandes hombres por cierto y mujeres nos dice lo contrario fueron investigados por la inquisición por ejemplo para decir nada más que algunos nombres San Ignacio de Loyola San Juan de la Cruz Santa Teresa de Ávila hasta San José de Cupertino ninguno de estos que yo sepa fue torturado o ejecutado por la inquisición que han existido equivocaciones en algunos casos o pecados esto nadie lo niega basta con ver el juicio inícuo de una inquisición filoprotestante a la que fue sometida Santa Juana de Arco para plantear justamente lo contrario pero esto no daña la legitimidad de la institución inquisitorial como tampoco canoniza todos los mismos particulares como tales falibres de la iglesia la inquisición lo repetimos hasta el cansancio fue el producto de una cosmovisión muy diversa a la de hoy y a pesar de los castigos muchos de ellos sobredimensionados por la propaganda anticatólica fue uno de los tribunales más benignos de la historia recordemos recordemos y recordemos que si alguien se arrepentía de sus faltas la pena no era aplicada hoy por hoy la iglesia es muy atacada vapuleada por los supuestos crímenes cometidos del pasado nadie afirma que no los haya habido que no haya habido equivocaciones pero si que hay una falsa narración de los hechos que ha hecho de la palabra inquisición un insulto y un tabú del cual se conoce poco y nada quien desea adentrarse con sinceridad en el estudio de este periodo histórico solo le basta consultar algunas fuentes fidedignas y directas como para ver que la realidad es bastante distinta de lo que se nos cuenta